estaba estaba navegando por internet mirando así a lo tonto como dicen aquí noticias y reportajes y cosas y me tropecé con una noticia que bueno que un hecho que sucedió hace unos días pero es que no había tenido constancia hasta ahora es el fallecimiento del joven edgar jesús rodríguez o reilly digo fallecimiento por decirlo una manera elegante pero en realidad fue un asesinato todo parece indicar que fue un presunto homicidio este muchacho de 19 años un atleta en la flor de la vida que estaba estudiando en la ida de mártires de barbado y del que parece ser que no había ninguna nota negativa porque en esta vida sabes que alguien vale la pena cuando los que hablan de ti son los demás y si encima hablan bien como es el caso de este muchacho pues es bastante triste la partida de alguien de alguien como edgar parece ser que todo saben cómo son las cosas en cuba que además de que los medios independientes puedan informar es muy difícil armar una noticia con coherencia porque no hay no hay una manera organizada de acceder a los sucesos no entonces bueno yo he ido mirando en en cibercuba en en 14 y medio y en otras publicaciones y en principio se pensaba que este muchacho para descanse edgar había sido asesinado en guanabo luego se comprobó que no que había sido en una fiesta en el náutico en playa en la que parece ser que era una fiesta normal en la que se colaron personas de otro barrio creo que fue del barrio romerillo lo confirmaré ahora y que empezó una bronca tumultuaria una riña tumultuaria estas personas parece ser que estos que llegaron empezaron a robar teléfonos y carteras y claro a formarse la riña tumultuaria algunos de ellos empezaron a apuñalar indiscriminadamente según testimonio de una fuente que no quiere desvelar su nombre empezaron a apuñalar indiscriminadamente a todo el mundo y en esta situación se vio se vio atrapado en la sea en la circunstancia que él parece que había ido con su prima no sé si con otras personas más y él sale pero cuando sale se percata de que su prima no está con él y entra de nuevo a buscarla pero lamentablemente parece ser que ella por otro lado ya había salido lo que no se cruzaron en el camino entonces poco después encontraron el cuerpo de edgar con con tres puñaladas edgar era era un joven fuerte y parece ser que cuando lo encontraron con las tres puñaladas pues estaba aún consciente pero aunque lo trasladaron de urgencia al hospital él no logró no logró remontar y bueno lamentablemente falleció los testimonios de algunas personas que hablan sobre el triste evento y el fatal desenlace ponen los pelos de punta el contraste es el que más me afecta porque por un lado se fue un joven que como dije antes los que hablan de él se refieren a él en los mejores términos hablando en buen cubano el tipo no estaba en nada estaba en lo suyo 19 años muy buen deportista estaba estaba estudiando para entrenador creo y era un tipo que no no era problemático de hecho una pariente suyo añade que no no andaba con antisociales no andaba con nada era un tipo normal él estaba con con su vida 19 años tranquilo toda la vida por delante contra esto contrasta la violencia lo sucedido y la manera en que sucedieron los hechos porque honestamente no es lo mismo una bronca de tuba tú o incluso dos grupos que deciden agredirse unos a otros y hay un hay un final fatal alguien muere alguien sale herido de gravedad pero bueno ha habido un enfrentamiento pero que tú seas víctima de un apuñalamiento al azar de unas personas que han decidido ponerse a repartir puñalada a dieste y siniestro que hasta ahora lo que se sabe no sé si después salgan otros otros detalles yo estoy hablando de lo que se sabe hasta ahora edgar jesús fue víctima de un apuñalamiento indiscriminado por personas que iniciaron una una bronca tumultuaria esto es inquietante pero le voy a leer a continuación algunas cosas que dicen personas refiriéndose a este hecho y ustedes verán que si lo sé si el fallecimiento de este joven es preocupante lo otro es aterrador la fuente de la que voy a hablar ahora y la que hace un rato mencioné hace un momento mencioné que no había querido su nombre deja bien claro que es que el jesús no conocía a su oa sus atacantes simplemente y lamentablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado a continuación esta fuente cuenta lo siguiente muchos de los presentes cuentan que los causantes de la riña estaban robando carteras y teléfonos y un grupo de personas comenzó a dar puñaladas y golpes a otras personas a quien fuera y sin motivo alguno algo que sólo creía yo que pasaba en las películas luego me encuentro con el testimonio de una tal llamar a hernández y este testimonio es una sola línea pero si el otro ponía los pelos de punta este ya es para salir corriendo ella dice lo siguiente este joven fue apuñalado en el club del náutico y no fue el único al que le quitaron la vida fueron varios hasta ahora no he visto referencia a lo que ha dicho esta esta persona llamar a hernández no he visto más ampliación de este testimonio pero si es cierto si es verdad lo que ella está diciendo como está perdida señor como está perdida y así lo refleja en el siguiente párrafo un ex entrenador y actual metodólogo de lucha creo que el nombre es daniel gómez lo confirmó si daniel gómez y que dice lo siguiente en sus redes sociales nadie se puede imaginar el grado de criminalidad que existe en cuba donde darle una apuñalada a una persona se ha convertido en algo tan normal como en nuestra época lanzarte cuatro piñazos con otra persona qué desgracia qué degeneración de la sociedad y qué poco respeto por la vida humana sinceramente nada que añadir porque lamentablemente la muerte de este muchacho de 19 años al que una de sus tías o una tía suya no solamente llora sino que ella está casi segura de que su agresor o sus agresores cumplirán una condena leve y luego saldrán a la calle como ha pasado en otros casos en Cuba pues se ciñen a la realidad a la realidad más preocupante pero más innegable de la isla de Cuba lo que está pasando allí no tiene nombre o bueno, sí lo tiene pero y muchos dirán ya pero en Estados Unidos ya pero en Guatemala ya pero en El Salvador sinceramente me importa tres pepinos lo que pasa en esos países con la delincuencia yo soy cubano yo nací en Cuba y lo que me preocupa lo que me altera lo que me deprime son este tipo de situaciones que pasan en mi tierra natal en Cuba en otros países lamento esas muertes pero ya se ocuparán de ello las autoridades de su país el caso de Cuba es que como dice esta persona Daniel Gómez el retroceso en cuanto a valores sociales en cuanto a empatía en cuanto a identificarse con los problemas o el dolor de otro el retroceso ha sido apabullante ha sido y es porque no se ha detenido en Cuba la vida cada vez vale menos se apuñala casi con tanta facilidad como respirar yo cuando veo algún video o miro algunas fotos de la ciudad de La Habana un método que he encontrado para comprobar esto de lo que voy a hablar es meterme en las páginas o en los foros de inmobiliarias de inmobiliarias perdón y real estate que hay en La Habana cuando te ponen a la venta casas ves yo veo una cantidad tan inquietante de casas enrejadas que son el reflejo de la de la realidad de Cuba yo crecí en una en una Habana en la que la gente ponía la puerta con un ganchito el vecino iba levantaba el ganchito mucha gente estaba con la puerta abierta pero yo no recuerdo en mi barrio yo nací a Son María yo no recuerdo en mi barrio en mi calle en mi cuadra yo no recuerdo más de dos casas con rejas y no eran rejas que hubieran puesto los vecinos eran rejas que allá venían desde que se fabricaron esas casas y se habían quedado así yo no recuerdo en mi barrio más de dos casas enrejadas y ahora en Cuba se pueden ver manzanas completas de casas enrejadas de arriba abajo incluso he llegado a ver en el Vedado en el Vedado no a Son María ni en los sitios en el Vedado he llegado a ver algunas casas en un primer piso con rejas ¿qué es eso? síntoma de lo peligrosa que se ha vuelto la vida en Cuba evidentemente el ciudadano no puede confiar en absoluto en que la gestión de la policía sirva ni para prevenir ni para castigar a los culpables yo entiendo que es muy difícil hacer una política preventiva con cierto tipo de delincuencia pero lo que no entiendo es que no se caiga con todo el peso de la ley sobre los asesinos o el asesino por ejemplo en este caso de Edgar Jesús de 19 años que presuntamente ha sido víctima de un homicidio en una fiesta en el Náutico ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde va a parar Cuba? sinceramente no lo sé ¿qué va a pasar con Cuba en el futuro? sinceramente no lo sé pero lo que sí asusta lo que sí asusta lo que sí aterra lo que sí dan ganas de salir corriendo es el conocer que hoy le tocó lamentablemente a Edgar Jesús a su familia a sus allegados y a todo aquel que lo quería lo apreciaba y lo respetaba pero mañana mañana puede ser cualquiera que pueda dar a eso no si que la 행ía muchísimas no y no no Gracias.